Hola, soy David Guzmán, profesor de la Universidad de los Andes, trabajo en el Departamento de Física, soy ingeniero electrónico físico y aquí los estaré acompañando en este curso de educación continua de circuitos electrónicos para principiantes. En este curso vamos a aprender distintas cosas de circuitos electrónicos, electrónica básica, los fundamentos, vamos a arrancar desde cero, vamos a aprender resistencias, capacitancias, análisis de circuitos en función del tiempo, vamos a ver luego elementos no lineales como son diodos, amplificadores y el curso lo vamos a manejar primero con un componente virtual y cerraremos el curso con una sesión experimental aquí en laboratorio donde podremos aprender a manejar ya los equipos de laboratorio de electrónica como son el generador de señales, el osciloscopio, los multímetros y vamos a desarrollar un amplificador en esa última sesión. Invitábamos a todos los entusiastas en electrónica desde estudiantes de colegio, pasando por profesionales, ingenieros, ingenieros, artistas, emprendedores, todos los que quieran trabajar a desarrollar su propio proyecto electrónica pues este es un excelente curso para empezar a aprender sobre electrónica básica así que los invitamos a todos ustedes a participar de este curso.